Este es un esfuerzo de nuestro gobierno, del Instituto Nicaragüense de Cultura y del Centro de la Danza Artística de Nicaragua. Por primera vez en Nicaragua se hace un festival internacional. El objetivo de nosotros es representar a nuestro país con mucho orgullo y dar a conocer los dones que Dios nos ha permitido primeramente y en segundo lugar dar a entender la importancia de la cultura. Un encuentro muy bonito, ya que se han reunido varios países y en ello estamos participando nosotros, Nicaragua. La interpretación que hago yo es el yankunú, que representa un rito, es un ritual que hace la etnia de nuestro país Honduras, que es lo carífuno. Como joven creo que esta es una manera de distraerse, de distraernos en lo que es la danza, en aprender las diferentes culturas de nuestros países hermanos. Siempre el Frente Sandinista ha hecho bastante por la cultura, por eso que siempre hemos creado un ministerio de cultura para que haya directamente a través del gobierno la forma como todo el pueblo practique la bien cultura.